La organización inglesa One Your World ha preseleccionado a Bogotá para ser la sede en el año 2017 de un evento muy importante. Aquí vendrán alrededor de 1.200 jóvenes de 194 países que nos van a venir a visitar y que Bogotá va a recibir y siente que es un honor que esta sea su casa. Por eso hoy como alcaldesa mayor de la ciudad encargada quiero invitar a todos los jóvenes del mundo para que en esta visita que nos harán en el mes de agosto podamos demostrar que Bogotá tiene las capacidades para poder recibirlos en esta ciudad, poderles demostrar que para nosotros la juventud, el emprendimiento es uno de los temas más importantes, poderles mostrar cómo la juventud va a ser una pieza importante en todo el proceso de paz y especialmente en Bogotá. Me he puesto esta manilla que es un símbolo del compromiso de la ciudad con este evento tan importante. Quiero invitarlos para que ustedes también se la pongan y demostremos de esta manera que la alcaldía mayor de Bogotá está comprometida con los jóvenes emprendedores no solo de Bogotá sino del mundo entero.